A ver, vamos a hacer un par de reflexiones que apuntan a redondear una respuesta a lo que tú estás preguntando. Todo lo que te ocurre, todo lo que te ocurre, lo positivo y lo negativo, una experiencia muy feliz para ti, como una experiencia muy traumática para ti, es algo que tú lo percibes, es algo que tú lo internalizas y es algo que incide positivamente en el primer caso, negativamente en el segundo caso, generando una red neuronal asociada con ese trauma o con esa negatividad. Ahora, yo debo decir algo que es lo que entrenamos en el gimnasio del cerebro, en el Brain Gym. La experiencia no es lo que te ocurre, la experiencia es lo que tú haces con lo que te ocurre. En definitiva, lo que estoy diciendo es que la experiencia no necesariamente tiene que internalizarse, la experiencia negativa me refiero, tal cual, sino que puedes resignificar las experiencias para traducirlas en términos de aprendizaje, por ejemplo. Esa es la razón por la que en traumas importantes hay que trabajar en la persona para que supere justamente esa muerte, ese dolor, esa circunstancia, ese trauma, asociándolo con aspectos diferentes, por ejemplo, con un aprendizaje. Mira, en experiencias de muertes y demás, mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, no había terminado la secundaria, imagínate lo que es para una persona en esa edad. Y por cierto, con mis deseos de continuar estudiando, una persona en esa edad, pero además a 800 kilómetros de la universidad más cercana. Con lo cual, de alguna manera, lo que pensamos es que tenemos que alterar la vivencia de esa experiencia y transformarla en resignificación. De hecho, todos los días nosotros tenemos experiencias positivas y negativas. Y de esas experiencias negativas tenemos que resignificarlas todos los días para evitar que altere el funcionamiento cerebral.